Música 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 Sabes como va, los chavales ya me quieren retar Luego diles que todo el que pueda porque lo pruebe les vamos a pisar No me complico ya se como estar, no hago drill pero puedo probar Y como una puta se pone a gritar Sabes como va, los chavales ya me quieren retar Luego diles que todo el que pueda porque lo pruebe les vamos a pisar No me complico ya se como estar, no hago drill pero puedo probar Y como una puta se pone a gritar Hijo de la luna me puedes llamar A veces la vida solo me da palos porque debemos madurar He estado mucho tiempo muy callado dejando a chavales hablar No lo aprovecharon ya estoy de regreso así que senta y escucha Y la verdad siempre va por delante es lo que me dijo mi abuelo A veces mentimos pero si mentimos entramos en otro agujero Tengo entendido lo que quiero ser por eso yo de aquí no me muevo A la que falle decirlas que la quise por si mañana yo me muero No soy un matombo si tocas a Chris a Coco no lo vas a contar Las acciones se quedan, el odio también pero las palabras si se van Perdí a muchas personas buscando el amor no lo puedo negar Y no pasa nada no explicaré nada porque nada puede cambiar Sabes como va Sabes como va